Tiene la palabra la señora senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidente. Quiero también pedir disculpas al senador Filizola porque me voy a referir a su persona en varios momentos de la intervención. Y quiero pedirle a los compañeros y compañeras que por lo menos tengamos silencio, los celulares desconectados y aquellos que están en el pasillo ojalá puedan estar con nosotros porque nada más y nada menos que cuando se trata de la imputación penal de una persona tocamos antes que nada su trayectoria, su integridad personal que importa mucho no solo a ellos sino a todos los que somos parte de un equipo que se llama Frente Guasú. Es importante para la ciudadanía paraguaya que hoy ve con sus propios ojos cómo funciona la justicia en el Paraguay. Le pido disculpas al compañero Carlos Filizola porque no voy a hacer la presentación que él me pedía, me pedía que hiciera la presentación hecha por su abogado en el momento de la sesión que se hiciera correspondiente al descargo suyo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y gracias a la intervención del senador que me precedió, muchos de los temas han sido colocados. Temas que todos conocen a perfección a esta altura de los acontecimientos donde en la imputación que básicamente se basa en la compra de los helicópteros y después del mantenimiento y los repuestos, tanto una como otra imputación han sido aclaradas a través de un proceso de presentación documental. Y eso seguramente nuestro colega va a tener la oportunidad con la participación de los medios de comunicación en el momento en que tenga que hacer uso de su defensa en los estrados judiciales. Yo tal vez quisiera hablar en este momento como ciudadana paraguaya, estimado Carlos, como tu compañera de lucha que te conoce desde casi los 16 años y que te ha visto durante muchos años ejercer la política con algo que le falta a muchos, a muchos les falta y que a vos te ha caracterizado, tu honestidad, tu capacidad de trabajo, tu sensación de compañerismo. Y pongo esto porque no va a ser un alegato a la persona, sino va a ser un alegato a la justicia. Estimado Carlos, vos y todos los compañeros que te acompañamos y compañeras que te acompañamos en el Frente Guazú, sabemos que no es que hay que defender con papeles, como ya lo planteaba recién nuestro compañero Peta y disculpe que lo nombre también con este acento afectivo. Aquí lo que no se ha dicho todavía, y se callan y hay sonrisas y hay pasillos, aquí lo que no se ha dicho que hay detrás de un fiscal o de fiscales que presentan pruebas dolosas de características realmente indignantes para imputar a un compañero que en ese momento en que se produjo la imputación estaba compitiendo políticamente en las elecciones nacionales del 2013. Esta fue una imputación que se colocó en la plena campaña política del 2013. Y muchos que estamos en el Frente Guazú hemos recibido en este mismo espacio de compañeros insinuaciones. Continuaciones. Cuidado que después viene el senador Filizola y también seguramente la senadora Esperanza, decía un colega, a quien a veces sus oídos no le permiten escuchar porque aparentemente mis palabras no les son agradables. Acá, señores, de lo que se trata, y creo que el compañero Adolfo, me disculpan que sea afectiva con los compañeros cuando los trate y me olvide de este protocolo que aparentemente nos hace más importantes, pero que realmente es un protocolo de fachada. Aquí lo que hay que decir hoy, señores, y aquí te venimos a decir, Carlos, tus compañeros y tus compañeras de lucha, no le tenemos miedo a las imputaciones. Y aunque el Poder Judicial use esto como castigo sobre los inocentes, sobre los luchadores, sobre los trabajadores, sobre la gente indígena, sobre la gente pobre de este país y también sobre sus adversarios políticos, no tenemos miedo a este sistema corrupto, a este sistema manejado por muchos de los que tal vez puedan estar en esta sala también. Por lo tanto, mi alegato, estimado Carlos, no va a ser presentar los hechos. Y te pido disculpas de nuevo. Ya la prensa va a saber si la licitación se hizo en tal fecha, se hizo con tal número, si mantenimiento es igual que garantía, porque este Congreso se caracteriza por confundir los términos. Este Congreso confunde privatización, concesión, con contrataciones privadas. Y este Congreso seguramente y estos fiscales van a confundir mantenimiento con garantía, como se adelantaba esta mañana. Y lo que nosotros queremos decirle a la sociedad paraguaya, como integrantes de una nucleación política que intenta tener coherencia, que intenta tener dignidad, que intenta tener postura ante todas las circunstancias, aún las más adversas, cuando hoy nuestro compañero tiene que someterse a una justicia vendida, una justicia, una justicia cara, una justicia que no tiene cerrados los ojos para tomar las decisiones. Al contrario, abre los ojos como búhos. No me presta mucha atención, dicen por los búhos. Grande, grande ojos que miran quién es el indefenso que está allí. Y queremos decirle al poder político que durante años ha manejado la justicia, que el Frente Guasú no solamente va a estar día a día, minuto a minuto, al lado de nuestro compañero para que no vuelvan a haber otras maniobras dolosas para tratar de imputarlo. Pero también vamos a estar con todos los campesinos, los sindicalistas, los indígenas, don Mario, doña Estela, don Pichifli, el que sea, que sea colocado en la mira de la justicia para ser extorsionado económicamente, para ser extorsionado políticamente. No le tenemos miedo, señores. Y seguramente yo también estoy en esa lista de imputados y ya les aviso que también no les tenemos miedo. Y podemos irnos a la cárcel en este tipo de sistema, claro que podemos irnos a la cárcel. Pero los luchadores, generalmente en modelos de injusticia, en modelos de prepotencia, en modelos dictatoriales, su lugar frecuente siempre ha sido la cárcel, compañeros. Y este es un espacio de luchadores. Este es un espacio de defensa de la justicia paraguaya. Y termino con esto, queridos compañeros. El Frente Guasú hoy, estimado Carlos, inicia una campaña para colocar a la justicia en el banquillo de los acusados. Y que cada fiscalcito o fiscalcita o juecito o juecita que ejerza su función manipulado por algún sector político conozca también el escrache, como decía el senador que me precedió en el uso de la palabra, de los indignados que se indignan de manera parcial hacia algunos sectores. Hoy el Frente Guasú se compromete con la ciudadanía paraguaya para iniciar una campaña de transparencia, una campaña que coloque la justicia como una causa nacional. Y no puedo dejar de hablar sin recordar a los compañeros en huelga de hambre, a los compañeros que están imputados, más de 4.000 campesinos imputados. Y solamente en los últimos tres meses de este gobierno, 300 campesinos imputados de diciembre a febrero. Por lo tanto, estimados colegas, la posición del Frente Guasú, de mis compañeros y compañeras de lucha, y creo que de toda la ciudadanía es... Adelante Carlos Filizola, adelante compañeros, nadie le tiene miedo y la lucha, la lucha continúa. Muchas gracias.